Bueno mis hermanitos y hermanitas de Venezuela les tengo malas noticias y es que el régimen de Nicolás Maduro Moros confirmó 8 nuevos casos de coronavirus y la cifra total de contagiados siende a 10 personas contagiadas ya con el coronavirus. El ministro de comunicación de la dictadura de Nicolás Maduro Moros Jorge Rodríguez anunció las nuevas cifras, el loco Maduro declaró el estado de alarma y como primeras medidas de prevención suspendió clases y prohibió concentraciones en lugares públicos. El funcionario chavista informó sobre los 8 nuevos casos de coronavirus en el país luego de que se realizaran al menos 30 pruebas a personas provenientes de Europa. El coronavirus está creciendo allí en Venezuela, está aumentando, contagiándose más personas. El loco chavista Nicolás Maduro Moros está entrando en pánico. El otro loquito Jorge Rodríguez anunció que 3 de los casos vinieron desde España. Dos de los Estados Unidos, uno de Colombia y dos venezolanos adquirieron el virus dentro del país al tener contacto con algunas de estas personas contagiadas. Este virus de coronavirus cada vez llega más lejos contagiando a más países y a más personas y todavía la vacuna de este virus no existe. No se ha encontrado todavía una vacuna para el virus de coronavirus COVID-19. El virus va en aumento cada vez más. Hay que prepararse para este virus, lavarse bien las manos, desinfestar todas las cosas y ponerse la mascarilla. Hasta aquí las noticias de hoy, nos vemos en un próximo video. Chau chau.